Llegó el primero de marzo y de la mano comienza a regir la vía exclusiva de calle Rodríguez. Después de meses de trabajos desde este martes, solo podrán circular por esta calle vehículos de la locomoción colectiva como colectivos y micros, una medida que valoran sobre todo los choferes de ambas locomociones. Sí, está bien, está bien. ¿Menos tráfico? Menos tráfico, más. Bueno, desde el primero marzo no se pueden meter autos particulares en esta calle. ¿Qué te parece esta medida? Está bien. Está bien, ¿no? Más rápido la locomoción colectiva. Está buena. ¿Por qué? Sí, porque anda más rápido uno. Los automóviles particulares también podrán transitar, pero solo con un tope de dos cuadras, los que estarán siendo vigilados por una cámara de seguridad que estará directamente enfocada a la patente y en caso de que no se cumpla y sobrepasen estas dos cuadras, automáticamente será multado con un parte empadronado. Lo que sucede es que la vía exclusiva tiene un funcionamiento que está establecido por ley. Lo que no puede hacer el particular es el recorrido completo, desde Barros Saragana hasta Vicuña Maquena. El particular sí puede ingresar a la vía exclusiva, recorrer dos cuadras y luego salir. Eso va directamente con un parte empadronado, el juzgado de policía local, aproximadamente 40.000 pesos es la infección. Con esta nueva medida, los tiempos de la locomoción colectiva deberían reducirse a la mitad, beneficiando el tiempo de todos los temuquenses que utilizan a diario micros o colectivos, una iniciativa que pronto se intentará establecer en calle Portales de la capital regional ambas arterias utilizadas sobre todo por las micros de todas las líneas de Temuco. ¡Gracias!